Música Hey que pasa amigamas como estan? Espero que se encuentren bastante bien Y bueno en nuestra ocasión les traigo Fortnite Y bueno el dia de hoy no hubo noticias Bueno no importa No importa porque lo principal en estos momentos Pues son los 4 bytes Ya estamos a nada De llegar a los 100 4 bytes Y bueno cuando lleguemos a los 100 Nos liberan el gas Del skin que se desbloquea Con 90 4 bytes Así que bueno sin mas Vamos a ver cual es el 4 bytes Que toca el dia de hoy Y el dia de hoy Se libera el numero 23 Y dice se encuentra entre un Campamento de autocaravanas Una gasolinera Y una huella de De que? Una huella de pisada Monstruosa huella de pisada monstruosa No 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 lo entendia Pero bueno este es el 4 bytes numero 23 Esta medio complicado no? Como que entenderle pero no esta dificil conseguirla Que mas nos hace falta? Bueno varios desafios de la semana 10 Y vean aqui como les digo Nos faltan 5 para que nos den la armadura Y otros 10 para el casco Hay varios desafios de la temporada 10 Que nos hacen falta Pero no estan tan dificiles Asi que poco a poco Vamonos directo a la tienda Y bueno ya les habia mostrado Este skin cake de foco Pero bueno vamos a mostrarlo otra vez Y vean con su mochila La verdad esta increible 1200 pavos El que no habia visto Mas yo no habia puesto atencion Es este pico Que se llama fijacion La verdad esta Muy muy bien hecho Tiene muchos detalles increibles Por solo 800 pavos Ahora pues vamonos Por el pico de juguete 1500 A mi gusto esta muy caro Pero esta muy muy genial Caminante Igneo 1200 pavos Veanlo Su diseño esta increible De verdad se ve Muy muy bien A quien le guste 1200 pavos Bueno pues vamos a ver Que otra cosa hay en la tienda Al dia de hoy Tai chi Gesto por 500 pavos Algo muy relajante Muy tranquilo Pero al mismo tiempo Muy muy genial A quien le guste Pues 500 pavos Y vamos por el siguiente personaje Patrullera puntiaguda Por 800 pavos Vean Regreso a la tienda Quien la quiera 800 pavos No esta cara 800 Y ritmo perfecto Por 500 Vean Es un buen gesto Un buen gesto A quien le guste 500 pavos Ahora si Vamonos Por el siguiente gesto El cual es solo de guitarra 800 pavos Ese me esta interesando Ahí cuando mates a alguien Pues ya solo te pones A rockear un buen rato De verdad Esta increible ese gesto Me ha gustado Muchisimo Y bueno Sin mas Pues vamonos Por el 4byte Y bueno Enigmas Ya estamos aquí A punto de ir Por el 4byte El cual se encuentra Exactamente aquí Vean No nos quedo Nada lejos Aquí el problema Es que esta del lado De los enemigos Pero bueno Su autobus Apenas viene llegando Vamos a apurarnos Para llegar Nos faltan casi 500 metros Vamos a ver Yo creo que ya Podemos abrir El ala delta Y vamos a poder Llegar exactamente Bien Les digo Estamos como A la mitad De lugar Entre los dos Equipos Pero bueno Vamos a caer Ahí hay un cofre Seria bueno agarrarlo Para sobrevivir Pero mejor vamonos Rapido Por el 4byte Y aqui lo tenemos Ya listo Agarramos el 4byte Y nos vamos Y asi completamos El 4byte Del dia de hoy Ahora vamonos A completar Varios desafios De la semana 10 Y bueno Enigmas Ya estamos aqui En la partida Pero No voy a hacer Los desafios De la semana Porque Acabo de recordar Que ya están dispersos Por todo este Pequeño gran mapa El casco Bueno Los cascos Los cuales Son diferentes Estilos Para este Skin Asi que pues bueno Vamos por el primero El cual De hecho Esta Demasiado cerca Si se dan cuenta Se encuentra Por esta zona Atras de este Robot gigante Y vamos a empezar A caer Vamos a empezar A caer Ahi esta No se si lo alcanzaron A ver Es esa cosa De color rojo Que esta ahi Y si no la ven No importa Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Agarramos todo esto Y aqui tenemos El primer Casco Ya tenemos Un nuevo Este Estilo Para este Skin Que si se dan cuenta Pues ya Mi personaje Acaba de cambiar Bueno Pues sin mas Vamonos Por otro De los Cascos Y bueno Amigmas Vamonos por el Siguiente casco El cual se encuentra Exactamente En esa zona Os hace Aqui vean Bastante Bastante cerca Asi que vamos por el Sobre todo Porque esta del otro Lado Del lado De los enemigos Entonces vamonos Rápido Para conseguirlo El problema Con este casco Es que Pues se encuentra En esta zona Donde hay pasto Y el color Del casco No se si es como Verde Café Un colorcito Hay medio Medio raro Que hace Que se pierda Entre todo esto Pero bueno Vamos a acercarnos Y a buscarlo Creo que se encuentra Por aca Ah ya lo vi Ya lo vi Aqui esta Vean No se fue tan dificil Pensi que iba a ser Mas dificil Pero no Aqui esta el casco Y ahora sin mas Pues vamonos Por otro casco Y vamonos Por el siguiente casco Este se encuentra Exactamente Aqui En neopicados La verdad Nos estan quedando Bastante bien Vean Estamos a Nada Ay vean Se acaba de hacer de noche Bueno Estamos a nada De llegar De verdad Nos estan Quedando Demasiado Bien Todas las ubicaciones Nos aparecen Muy muy cerca Y bueno El casco Esta justamente Ahi Vamos a A comenzar A descender Vamos a acercarnos Un poco mas Un poco mas Porque si no Aqui la corriente Nos va a comenzar A llevar Y vean No es por nada Pero es Bueno Antes Vamos a agarrar El casco Vean Que gran estilo Y acabamos de cambiar Bueno Los que les decia Solo vean Ahora Ya vean Ya conocimos De quien es Esa gran estatua La verdad Se ve Bastante bien Y bueno Sin mas Vamonos Por el siguiente Casco Y bueno Vamos por el siguiente Casco Y vean Estamos A nada De donde Aparece El casco Exactamente Aqui En pico polar Sinceramente No se si es El punto exacto Pero es En esta zona Entonces pues Vamos por el Espero Haberlo marcado De buena forma Y de hecho Creo que si Vean Aqui Se encuentra El siguiente Casco Vean Lo marque De una forma Muy exacta No lo pense Que Que Estuviera tan ahí Ahora si Me sorprendí Hay veces Que quedan Algunos Que otros Metros Y ahorita Fue Exactito Bueno Pues sin mas Vamonos Por otro Casco Que ya Quiero Tener Todas Las Variantes De este Skin Y vamos Ahora si Por el Último Casco Ahora si La tenemos Difícil Porque Apareció Del otro Lado Y esta Exactamente Aqui En Balsa Botín Vean Si no me Equivoco Tambien Esta Justamente Aqui Bueno Pues vamos A caer Todavia Nos hace Falta Algo De distancia Y el Autobus De los Enemigos Ya paso Por ahi Entonces Vamonos Con cuidado Espero Poder Conseguirlo Porque hasta El momento Todos Han Estado Pues Bastante Fácil Vamos A ver Si Podemos Llegar No Creo Que ya Tengo Que usar El Ala Delta Y Y Bueno Enigma Ya Estamos A Punto De Llegar Y Ahí Esta El Pato El Pato Gigante De Goma Ya Llegó Hasta Aca Bueno Acabo De Agarrar Esa Escopeta Porque Sinceramente No Llegué Y Pues Para Prevenir Cualquier Ataque Vamonos Con Esa Escopeta Bueno Mejor Vamos A Agarrar Esta Otra Me Gusta Más Si es De Un Mayor Nivel Entonces Soltamos Esta Agarramos Esta Perfecto Y Ahora Vamonos A Buscar Lo Que Es Este Casco Es decir Este Forbite Pero No Este Casco Con Cuidado Con Cuidado Ahí Esta No Tengo Idea Si Me Quería Matar Como Que Más Bien Estaba Huyendo Pero Pues Creo Que Lo Mejor Es Prevenir No En Algún Otro Momento Ya Me Han Matado A Mi Entonces Mejor Vamos A Matar Y Aquí Tenemos El Último Casco Wow Eso Está Increíble Vean Como Que Es El Que Más Resalta Lo Que Es El Cabello O Bueno Yo Creo Bueno Pues Vámonos A Ver Todos Los Estilos De Esta Skin Y Bueno Enigma Ya Tenemos Todos Los Cascos Eso Significa Que Ya Tenemos Estilos De Este Skin Solo Vean Este Es El Original Ya Conseguimos Todos Vean De Verdad Se Ve Increíble Y Si Miren Este Es El Que Más Cambia Del Cabello Ya Que No Solo Le Cambia Como Como Rayito Que Tiene Sino Que Cambia Por Completo El Mucho Más Ruda Y Bueno Por Los 100 4 Bytes Nos Vamos Con Con El Casco Con 100 4 Bytes Nos Dan El Casco Entonces Se Ve Bastante Increíble La Verdad Este Como Que Resalta Demasiado El Grande Y Por Las Personas Que Se Suscriben Muchas Gracias Van A Seguir Viniendo Más Y Más Videos Porque Hay Todavía Mucho De Fortnite Ahora Si Sin Más Nos Vemos En El Siguiente Vídeo